Porque tú dices que tenga un contrato. Yo puedo tener un contrato por 100 años o 20 años en una empresa. Que los cumpla es otro tema. No garantiza. La extensión de... Ayer de hecho eso, haciendo un poquito de spam, estaba escuchando el programa de Omar y hablaba de eso precisamente que el hecho de que a Checo Pérez lo hayan renovado otro año no garantiza que va a seguir el siguiente año. O sea, lo pueden anunciar lo pueden hacer, pero no. Y es igual Pero te encargo, Iván. Te encargo que no traigas spam al programa. No, no es cierto. Fuerte abrazo para Omar Peinberg. Sí, muy buen programa. Y a lo que iba es eso mismo de Rodolfo Cota, que el hecho de que esté 5 años no te va a garantizar que vaya a estarlos. Hasta puede estar uno. Uno, dos. ¿Puede pasar algo por ahí? ¿Y lo que sí? Sí, Iván. No, no, no. Ya termino ya. Lo que sí es que Rodolfo Cota Rodolfo Cota firma un contrato por 5 años, no por lo que vaya a hacer sino por lo que ha hecho. ¿Estás de acuerdo? Sí. Rodolfo Cota. Gracias. Gracias. Gracias.